Un miércoles que pintaba en azul y blanco con la afición llegando al coloso de la Sultana del Norte se alistaban para lo que sería una noche llena de emociones. Mientras a las afueras las obras de arte callejeras parecían hablar directamente al corazón de los aficionados rayados, el escudo ondeando en su esplendor, así como la panorámica al llegar a la Casa Salviazul. La tradición regiomontana no podía faltar ni siquiera un día entre semana y a pesar que el rival de esta noche no pareciera complicado, las opiniones eran divididas. Dejando claro desde niños que la rivalidad se queda en la cancha, la visita hacía su presencia con la ilusión de sacar los tres puntos. Y comenzaba la marea en azul y blanco dentro del gigante de acero. El calentamiento comenzaba para uno de los hombres más esperados de la noche. El primer tanto de los regiomontanos ya retumbaba en la casa rayada en los primeros minutos. Los de la frontera invertían los papeles en el terreno de juego. La frustración ya empezaba a recorrer cada rincón del estadio. Y llegó el salvador español de la noche. Remontada rayada, quienes se encaminan hacia el liderato. Imágenes Julio Rojas, Canal 28, Ricardo Olivares.